Te invitamos a conocer el combo 4 en 1 Knacker de TTE Sport, un combo que incluye todas las herramientas de un gamer de verdad, teclado, headset, mouse y alfombrilla, todo con la garantía y calidad de TTE Sport y lo mejor a un excelente precio, conoce más en el link en la descripción de este video. ¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Last Voice, esta serie invocadores donde, cuál conversación en un bar, cuál sección de noticias, comentamos las noticias, la redundancia más importante del mundo de Helicoplayings que ocurrieron en la última semana. Y vamos a comenzar por el que me hace el tema de moda, el tema que tiene a todos los fanáticos de los esports totalmente hippiados, porque esta semana se confirmó el retorno de una leyenda, un equipo que cuando apareció arrasó con todo, luego tuvo una caída estripitosa, estripitosa, ¿cierto? Pero aún así es un equipo que está clavado a fuego en nuestros corazones. 100% seguro que de la mitad de los que están viendo este video, más de alguno tiene muy buenos recuerdos de este equipo. Me refiero a Origins, ¿se acuerdan de ese origen que se metió en cuartos de final de un mundial? ¿Qué origen con Expecet, la Midlane? ¿Qué gran equipo? ¿Qué buenos recuerdos tengo de ese mundial? Bien, anunciaron su retorno a la competencia profesional de League of Legends y lo están anunciando con el hype de la vida. Y en torno a eso, hoy se acaba de confirmar a través de la cuenta oficial de nada más y nada menos que Álvaro Arbeloa, que es accionista de origen, un accionista mayoritario de la escuadra de esports. Si ustedes no les suena este nombre, este fue un, creo que, no estoy siempre seguro, pero creo que era defensor central del Real Madrid. Era central o lateral, pero es un jugador español con amplia carrera en el deporte del fútbol, pero que ahora se va a dedicar a ser inversionista, ¿cierto? De este equipo, como muchos otros. Lo hizo Fiqué en su momento, también en su momento lo hizo Neymar. Así que otro que se suma a la oleada de deportistas tradicionales que quieren entrar de lleno al mundo de los esports. Bien, se acaba de confirmar hoy entonces que Álvaro Arbeloa conforma parte del espectro del grupo de accionistas de origen. ¿Qué significa esto? Buenas noticias para origen. ¿Por qué? Porque hay dineros frescos, hay platita, hay guita, hay lana, hay moneda, hay morlaco, como le digan en su país, para poder invertir en contrataciones. Y gracias a esto, yo creo, y en gran parte, estoy bastante seguro, que estamos viendo todo este revuelo con respecto a las contrataciones. ¿Por qué? Les voy a hablar de los dos primeros jugadores confirmados de este nuevo super origen. En la jungla tienen a nada más ni nada menos que Insec. ¿Ustedes conocen el movimiento legendario con Lee Sin, cierto? Este de Pum, Ku, Wart, Patada y GG? Bueno, ese movimiento fue creado por Insec. Él lo bautizó por algo, lleva su nombre. Y este junglero es un junglero coreano, que en su momento fue uno de los mejores jungleros del mundo. Tenía un espectacular rendimiento, hizo un excelente mundial en su momento. Y hizo uno de los, hace un par de años, era el mejor jungla del mundo, sin lugar a dudas. Lamentablemente, los metas cambian y, obviamente, no se puede adaptar. Tuvo un paso por China, si es que no me falla la memoria, justamente por Royal Club. Defendió a Katie Rollstar también en su momento, pero ahora volverá en gloria y majestad al equipo de origen. Así que, muy, muy buen refuerzo, muy buena incorporación. Un jugador de clase mundial. El otro jugador confirmado es Expert. Y este es un jugador, también coreano, que defendió los equipos, por ejemplo, el más relevante, sin duda, G2. G2 y ahora pasa a origen. Así que, también tenemos otro junglero, perdón, otro jugador con mucho potencial. Un jugador también probado, que rinde con experiencia. Y estas son las dos primeras contrataciones de la gente de origen. Ahora hay que tener dos cosas en claro. Primero, yo no estoy 100% seguro, y esto voy a ser súper sincero, 100% seguro de cuánto es el cupo de extranjeros en la LSS. De personas que no son europeas. No sé si son dos o tres. Por ejemplo, en Latinoamérica sé que son dos, que gente de otros servidores son dos. Allá no estoy seguro. Pero creo que con estas dos incorporaciones completarían el cupo de extranjeros. Es decir, ya no podrían tener más coreanos a su ADL. Pero no estoy seguro. Así que, si alguien conoce su información, déjela en los comentarios porque nos va a ayudar a todos a esclarificarnos la situación. Lo que falta ahora es definir quiénes serán los otros jugadores que confirmarán este super roster. La gente de origen en su Twitter no ha escatimado en elogios para decir que es un pedazo de roster. Así que, muchas de las teorías, tendencias que van a ver acá, se basan en un pedazo de roster. Por ejemplo, Ulises, un caster europeo de la LPB, postulaba este roster con Yoppa, con Insect, con Froggen, con Expeke, con Madlife. Ibai, uno que seguramente ustedes también conocen de y de sobra, también postulaba un roster con Expeke, Insect, Froggen, Forgiven y Madlife. Otros personajes también en Reddit y en Twitter publicaban rosters como con Expeke, Insect, Froggen, Forgiven y Jessys. Y yo, yo en lo personal, me decanto por este último. Expeke que vuelva a jugar es muy difícil, muy difícil. Porque en el momento que lo hizo, que lo hizo cuando entró como ADC, no funcionó. Y yo creo que Expeke no quiere volver a esa presión del competitivo actual. Quiere jugar League of Legends, sí, sin duda. Pero esa presión del competitivo profesional creo que no la quiere en su vida. Entonces, un roster con Froggen, que es un jugador que hace un par de meses defendía a un equipo de Norteamérica, volver a la profesionalidad en Europa, donde él se siente cómodo, me parece algo sumamente viable. Lo de Forgiven, el tirador griego, ¿cierto? Viene sonando mucho en Reddit, en redes sociales, varios comentaristas ya lo han dicho. Y yo creo que, sin lugar a dudas, va a ser el tirador nuevo de origen. Si quieren un super roster, Forgiven, sin duda, es la mejor opción europea para ese trabajo. Lo que sí está en las dudas es el soporte. Jessy's es una opción sumamente viable, pero si uno habla de un super roster, yo quiero ver a Madlife. Yo quiero ver a Madlife porque no tiene equipo, porque hasta hace un poco jugaba a Challenger Series en Norteamérica, porque es un jugador con mucha experiencia, porque este roster ya tiene tres coreanos. Y por un sinfín de razones, creo que Madlife sería la contratación. Ver a estas grandes potencias en su momento, como Insec y Madlife, defendiendo equipos europeos, ese origen podría ser campeón del mundo sin problemas. Me encantaría ver a Madlife, me encantaría ver a Madlife. Pero, por ese tema de los cupos de extranjeros, por decirlo de algún modo, en la LCS europea, creo que va a ser Jessy's. Pero me encantaría, de verdad, me encantaría ver a Madlife vistiendo la escuadra de origen. Pero cualquiera sea el soporte, si se confirman, bueno, a Froggen en la Midland y a Forgiven como tirador, tendríamos un equipo con grandes jugadores, mucha experiencia y que sin duda va a dar que hablar. No me cabe la menor duda que podría ser un equipo que podría meterse a pelear en las ligas altas y entrar de lleno al 2019 con un mundial, o al mismo 2018, segundo Split, con un mundial. Hay que ver todavía, no está claro cuál va a ser su método de reincorporación, si es que quieren comprar un cupo, si van a ir a la Challenger Series, qué es lo que tienen planeado para eso. Pero de que su roster pinta prometedor, no me cabe ni la menor duda. Y quiero que ustedes en los comentarios también me dejan su opinión sobre este nuevo super origen. Y bien, invocadores, continuamos con las noticias porque, tal como señala el título de este video, hay información respecto a la MSI. Vamos a hablar un poquito de la MSI, este torneo tradicional que se juega a mitad de temporada, por parte de Raid Game, donde lo disputan los mejores equipos del mundo. Vamos a hablar un poco del formato y de los posibles equipos clasificados que podríamos tener. Primero tienen que saber que esto se divide en trenes rondas. La primera ronda es donde estarán todos los equipos de la antigua MSI, no, de la antigua, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De las regiones emergentes, tiene un nombre. Bien, me acabo de acordar, ese grupo de equipos se llama los equipos de la Wildcard. En esa fase de play-in estarán todos los equipos de la Wildcard y se disputará entre los equipos pertenecientes a Latinoamérica Sur, Latinoamérica Norte, Brasil, Rusia, China, Oceanía, Japón y el sudeste de Asia. También Turquía y, sí, ahí están. Esos son los equipos que disputarán este play-in para ver cuáles clasificarán a la siguiente fase. Esto se dividirá en dos grupos, un grupo A y un grupo B, de los cuales solamente clasificará uno. Serán cuatro equipos por grupo y solamente clasificará uno por cada grupo, es decir, dos clasificados desde la fase de play-in. Luego se enfrentarán al resto de los equipos, obviamente, que los estarán esperando en la segunda ronda, donde estarán clasificados los campeones de Taiwán y de Vietnam directamente. Y los esperarán ahí para definir quiénes serán los que pasarán finalmente al cuadro con los equipos más potentes. Y en ese evento principal estarán el equipo de China, el equipo de Europa, el equipo de Corea y estos dos equipos que provengan del play-in. Hasta el momento, invocadores, ¿cuáles son los equipos con más posibilidades de obtener clasificación? Vamos a ver los que todavía están en competencia. Por parte de Corea tenemos a KZ, a Fricka, a Katie Rolster y a SKT. Entre esos cuatro va a estar el clasificado de Corea. Por parte de China, sus 10 equipos todavía tienen opciones de pasar. Por parte de Europa se resume a dos equipos, va a ser Fnatic o va a ser G2. Por parte de Norteamérica también va a ser 100 Thieves o Team Liquid. Por parte de Taiwán puede ser Flash Wolf, G-Rex, M17 o MAD. Cualquiera de esos cuatro puede ser el clasificado. Por parte de Vietnam tenemos a Evos y a la gente de Gigabytes Marines que también van a estar en pelea. Por parte de Brasil puede ser Kaboom o puede ser Cade. Por parte de Turquía puede ser Sub, RVE, Fenerbahce, Dark Passage y varios más. Todavía quedan varios equipos en disputa ahí. Por parte de Latinoamérica Norte se resume a R7, Infinity, Gaming Gaming y Sixth Sense. Esos serían los equipos que todavía están en pelea por parte de Latinoamérica Norte. Por parte de Latinoamérica Sur tenemos a Raybeard, tenemos a KLG y por parte de Japón tenemos a la gente de Detonation Focus Me, Pentagram y finalmente a la gente de Unsull Stuff Gaming. Eso serían los equipos que hasta el momento siguen peleando por la opción de clasificación y que seguramente conoceremos en un par de días. Así que esta es la información que les tengo por el día de hoy, invocadores, espero que este video les haya gustado. Y si es así, dejen sus suculentos, sus trucos, likes, como siempre, yo soy Lost Peak y nos vemos. Hasta la próxima, bye, bye.